Las últimas semanas he estado probando estos audífonos, los Runner Diver 2 de la marca NAND, son unos audífonos bastante diferentes, son de conducción ósea, nunca había probado audífonos de este estilo, su enfoque es completamente para hacer ejercicio, inclusive para nadar con ellos y sinceramente tienen cosas bastante sorprendentes y probablemente es de las mejores opciones que tú puedes adquirir si tu foco es escuchar música mientras haces ejercicio. Como les comentaba, estos audífonos son de conducción ósea, ¿eso qué quiere decir? No se emite el sonido de manera tradicional como en cualquier auricular, sino que en estos prácticamente es por vibraciones por encima de tu oreja. Pero bueno, ahorita vamos a ver los detalles. Primero, en cuanto al unboxing, la verdad es que desde que tienes la caja en la mano, sientes bastante calidad. El diseño no es nada del otro mundo, pero la verdad es que se siente bastante firme. No sientes que la caja sea en absoluto nada endeble y podemos ver que en la parte frontal tenemos el nombre y por las partes laterales Bond Conduction y Born for Sports. Y en la parte trasera vamos a poder ver algunas de las características como es el Bluetooth 5.3, resistencia al agua IP68, carga rápida, micrófono a prueba de agua y hasta 10 horas de batería. En cuanto lo abrimos, lo primero que vamos a ver es que se encuentran bastante bien presentados los audífonos en la parte frontal. Si retiramos esta pequeña tapita, vamos a poder ver el interior en el cual hay cosas bastante interesantes. Lo primero que vemos en la parte superior es que tenemos un cargador. Este es un cargador de USB a conectores magnéticos, el típico que tenemos en muchos de los smartwatches. Y del otro lado tenemos esto que parece tapones, protectores de oído, pero bueno, vamos a ver más adelante para qué sirven. En la parte inferior viene el manual. Normalmente les digo que nunca lo lean y es de las pocas veces que yo sí les puedo decir, lean esta cosita, porque hay cosas que intuitivamente no hubiera sabido que las tenía, sino fue que leí directamente las características desde aquí. Y en la parte inferior la verdad es que me sorprendió esto que teníamos abajo. En primera instancia no sabía qué era, aparecen ciertas figuritas o moldecitos, pero en el manual viene la información al respecto. Estas cositas van en tu oído y prácticamente son dispositivos para mejorar la calidad del audio. Tenemos tres diferentes tamaños, chico, mediano y grande. Y bueno, más adelante les voy a mostrar exactamente cómo se usan y si verdaderamente sirven o valen la pena. Y pasando ya a los audífonos en sí, la verdad es que el diseño es bastante similar a los auriculares deportivos que se manejan actualmente, pero la textura es completamente distinta. Absolutamente todo lo que tú tocas está recubierto completamente por goma. Son bastante flexibles, por lo cual no vas a tener miedo de darle algún golpe o tratarlos un tanto brusco, porque resisten de una manera bastante adecuada. Sobre el costado derecho vamos a poder ver el nombre de la marca y toda la parte de conexión trasera, que es al parecer un alambre. También está forrada con esta misma goma, esta misma silicona. Y en el lado derecho vamos a poder encontrar tanto el cargador, que como les comenté, es un cargador magnético de pines tradicional, y tres botones, más, menos y un botón M, que prácticamente es un botón de función. Entonces, el diseño es hasta cierto punto normal para el estilo, pero sinceramente los materiales te dan una sensación bastante distinta. Nunca había tenido algunos así en mi mano, y lo que más llama la atención es que no contamos con perforación en la zona del auricular. Como les comenté, estos que son de conducción, o sea, prácticamente mandan el sonido a través de vibraciones que van a pasar por arriba de tu oreja y no directamente adentro. Por lo tanto, no necesitas las perforaciones tradicionales que vas a tener en cualquier auricular. Entonces, la experiencia del desempaquetado, la verdad es que se siente bastante bien, materiales de muy buena calidad, y con, por lo menos, aparentemente, una muy buena resistencia. Ahora sí, ¿cómo es que se usa esto? Pues simplemente te lo pones en la parte superior de tus orejas, y listo. La verdad es que son bastante cómodos. Y, en cuanto al apartado técnico, con estos Runner Diver 2 de la marca Nank, vas a tener una experiencia completamente distinta. Tienen certificación contra el agua y polvo IP68 e IPX8, por lo que están diseñados para soportar hasta inmersiones continuas de un metro de profundidad. Cuenta con un peso de únicamente 32 gramos, por lo que no te molestarán en absoluto mientras te encuentres haciendo ejercicio. El procesador está equipado con Bluetooth 5.3, con una muy alta velocidad de conexión y con un muy bajo delay. Y una de las cosas que más me sorprendió es que cuenta con un almacenamiento interno de 32 GB, capaz de almacenar hasta 4,800 canciones, soportando los formatos MP3, WAV, M4A, APE y FLAC. Es compatible con carga rápida y la duración de baterías es de hasta 10 horas en reproducción de música, 15 horas para llamadas y hasta 180 horas en stand-by. Como les mencionaba, cuenta con un recubrimiento de silicona, este es hipoalergénico, y los drivers son vibradores dinámicos de 16 milímetros. Y les digo, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando leía las características es que tienen 32 GB de almacenamiento. Dije, ¿cómo es que esta cosa va a tener almacenamiento? Y si simplemente conectas esto directamente aquí, conectas el USB a la computadora y en automático te va a aparecer como cualquier otro dispositivo de almacenamiento. De hecho, ya venía con 3 canciones pregrabadas, pero 32 GB de almacenamiento en esta cosa hacen que en absoluto vayas a necesitar de ningún otro dispositivo para escuchar la música que más te gusta. El foco nuevamente es hacer ejercicio, entonces estos no te van a molestar para nada, son bastante ligeros, son bastante portables. En cuanto al audio, ¿qué tan buenos son? Yo nunca había utilizado unos de este estilo y simplemente si sientes la vibración se escucha distinto a los auriculares tradicionales, pero se alcanza a distinguir todo bien. Y bueno, la mayoría de la gente que quiere escuchar música mientras está haciendo ejercicio probablemente no busca la mayor calidad, sino una muy buena experiencia de las dos cosas al mismo tiempo. Y probablemente esto es de lo mejor que puedes tener de los dos mundos. Ahora, como les mencionaba, contamos con estas cositas que en primera instancia yo no tenía idea de absolutamente qué eran, pero son los dispositivos mejoradores de audio. Y yo decía, pero qué fregados es eso, ¿cómo va a mejorar el audio aquí? Bueno, nuevamente, recordemos, esto se maneja mediante vibraciones. El driver vibra, la vibración va a pasar por la parte de afuera de tu oído y va a ingresar y vas a percibir la música en la parte interior. Entonces, esta cosita en la parte interior tiene el diseño hasta cierto punto similar a lo que es la cobertura de la oreja. Lo pones aquí y después ya simplemente lo posicionas. ¿Qué es lo que sucede? Prácticamente lo que tú estás teniendo es que la parte plana hace un excelente match con la parte de la vibración, como se puede apreciar. Y entonces alcanzas a distinguir de manera bastante más clara la música o cualquier sonido que esté reproduciendo. Entonces, simplemente el hecho de que estén unidos de esta manera va a hacer que las vibraciones pasen de una manera bastante más precisa al interior de tu oreja y no simplemente por la parte de afuera. Quedé sorprendido porque no es que se escuche como unos audífonos profesionales al momento de tener esto aquí, pero la verdad es que sí hay una diferencia. Los estuve probando un rato así, una oreja con y otra sin y sinceramente sí agradeces bastante esto. La ventaja es de que sigues escuchando absolutamente todo tu entorno, por lo que podrías andar en bicicleta sin mayor problema escuchando música y estando al pendiente de todo lo que sucede alrededor. Como les mencionaba, inclusive puedes nadar con ellos, aunque bueno, sería interesante ver qué tanto puedes escuchar mientras nadas, aunque probablemente con esta cosita los mejoradores de audio. La experiencia pudiera ser interesante, pero bueno, no tuve la oportunidad de probarlos en ese contexto, pero con las certificaciones que tiene simplemente son un dispositivo excelente, inclusive hasta para nadar. Dice que soporta una profundidad de hasta un metro en inmersiones constantes, entonces no vas a poder bucear con ellos y sería bastante tonto que alguien quisiera bucear con audífonos, pero bueno, por lo menos en teoría van a resistir. Lo otro que les digo que no te entiendo y a la fecha aún no sé para qué es, son estos pequeños protectores que parecen los protectores tradicionales de orejas para cuando estás haciendo un trabajo pesado y viene el simbolito en la parte trasera de que no hay música o no hay sonido. No sé exactamente cómo para qué en el manual no dice nada al respecto, pero bueno, tenemos ahí esa opción. Y la otra cosita que venía en la caja es esta tira que dice que es una tira para los audífonos, pero sinceramente no entendí en dónde es que tengo que poner esto, pero bueno, ahí está. Ahora, estos audífonos también cuentan con un micrófono integrado. ¿Qué tan bueno es el micrófono? Aquí les dejo las pruebas. Pues esta es la calidad de audio que tiene el micrófono de los audífonos NAND Runner Diver 2 y vamos a ver qué tan bien se escuchan, porque la verdad se encuentra bastante alejado del micrófono de la boca, pues prácticamente todo lo que es tu cara y en teoría estos audífonos también cuentan con cancelación de ruido únicamente para llamadas en los micrófonos. En el audio evidentemente no puede tener porque al ser de conducción ósea están sobre tus orejas y es prácticamente imposible que pueda cancelar el ruido exterior, pero en teoría vamos a tener una especie de algoritmo que a partir del procesador nos elimina el ruido ambiental. En este momento no hay mucho ruido aquí en la habitación, ya es de noche cuando estoy grabando, pero vamos a hacer una pequeña prueba poniendo un poquito de música a ver qué tal. Pues ahora sí tengo la computadora aquí a un costado y con música de fondo y pues vamos a ver qué tan bueno es cancelando el ruido. Ahora ya está entrando un poquito más fuerte la canción y bueno, vamos a hacer la comparación del micrófono de estos audífonos contra el micrófono del iPhone. Y así es como se escucharía el micrófono del iPhone directamente que en teoría no tiene ningún tipo de cancelación de ruido y aquí si pudieran apreciar el ruido que verdaderamente haría y pues ya dirían si hace un buen trabajo o no en cuanto a la cancelación. Entonces es un producto que yo creo que es para un nicho muy específico, pero sinceramente yo creo que si tú eres de ese nicho, un deportista que te gusta escuchar música mientras te ejercitas, estas son las opciones interesantes y no tan caras que tú puedes adquirir. Cuenta con, creo yo, un buen micrófono. El audio es distinto a lo tradicional, pero se escucha sinceramente bien. Son bastante resistentes tanto a caídas como a polvo, como a agua, inclusive hasta puedes nadar con ellos. El precio la verdad es que no se me hace absolutamente nada descabellado y creo que valen bastante la pena. Yo los estuve usando durante varias horas y sinceramente no te molestan. Te das cuenta que están ahí porque sientes algo que está encima de tus orejas, pero son 32 gramos. No te molesta en absoluto. Inclusive pudieras hasta trabajar con ellos. La batería no es la más grande, pero se compensa con, y las cosas que más me gustaron, almacenamiento interno. 32 gigas no vas a necesitar absolutamente ningún otro dispositivo. Nada de que se te fue la señal del Spotify o estabas escuchando el podcast y se trabó por lo que quieras. Simplemente es como lo que teníamos anteriormente con un MP3 integrado ya directamente en los audífonos. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Ya saben que si tienen dudas, preguntas, sugerencias, dejas hasta abajo en los comentarios. Los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video.